Ante los acontecimientos que todos ya conocemos, ocurridos durante el fin de junio con las consecuencias que tuvo el hecho climático, las fuertes lluvias fundamentalmente en la zona de Obri, en Guarnes y Máximo Fernández se reunió inmediatamente la Comisión de Emergencia Local, agropecuaria le solicitamos al Intendente el pedido ante el Ministerio de Asuntos Agrarios de que se declare al partido en emergencia se elevó una nota del Intendente, como habitualmente se hace, lamentablemente el año pasado ocurrió lo mismo, con un informe agronómico presentado por la Agencia de Extensión Rural del INTA Bragado el pasado miércoles se reunió la Comisión de Desastre Agropecuario del Ministerio de Asuntos Agrarios que está compuesta por el Ministerio de Asuntos Agrarios y por entidades provinciales del sector agropecuario y fue aceptado el pedido de que sea declarado abragado como desastre o emergencia agropecuaria así que bueno, una vez ocurrido esto solicitamos a aquellos productores que están interesados o que realmente necesitan presentarse en emergencia o desastre que comience con el trámite ya algunos de ellos están acostumbrados porque viven cerca de una cuenca o tienen su producción agropecuaria en campos inundables que pueden comenzar ya los trámites, esto es muy sencillo se presentan ya sea acá en nuestras oficinas o en las oficinas de sociedad rural presentan una declaración jurada y ahí comenzamos el trámite para que queden contemplados en la ley de emergencia agropecuaria Disculpe, ¿es lo mismo la carátula de emergencia que desastre o se evalúa caso por caso? No, se evalúa caso por caso No es lo mismo y no son idénticos los beneficios cuando hablamos de desastre, perdón, cuando hablamos de emergencia agropecuaria hablamos de un productor cuyo establecimiento esté perjudicado ya sea su superficie o su capacidad productiva superior a un 50%, entre un 50 y un 80% cuando hablamos de emergencia agropecuaria, cuando este establecimiento productivo está afectado no solamente su superficie sino su capacidad productiva superior a un 80% Eso sería desastre Los beneficios son diferentes para aquellos productores que ingresen en desastre se eximen del pago de impuestos inmobiliarios para el caso de aquellos productores que ingresen en emergencia se hace una prórroga hasta 180 días del pago del impuesto inmobiliario impuestos y tasas La emergencia comprende el periodo por ahora porque esto incluso se puede prorrogar esperemos que no sea así si se prorroga quiere decir que sigue lloviendo La emergencia va a contemplar del 1 de julio al 31 de diciembre o sea, todos los vencimientos que caigan en este periodo, 1 de julio al 31 de diciembre Esos vencimientos son prorrogables hasta 180 días pasados el 31 de diciembre En el caso que ingresen en desastre, se exime el pago de estos impuestos Mamel, usted por su experiencia y por recorrer y por su trabajo aquí en la municipalidad ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Hay muchos productores en estas condiciones? ¿En las dos? ¿Emergencia y o desastre? La verdad que sí, lamentablemente sí Fundamentalmente toda la zona que tiene que ver con Obrien Guarnes y Máximo Fernández independientemente que también hay zonas en productores afectados en Irala y en el Mataco y en Horascuaga también Las zonas más afectadas son estas que acabo de mencionar Todos los cuarteles están involucrados en la emergencia salvo Asamblea y Comodoro Pi Todos los demás, o sea, la zona que comprende de la ruta 5 hacia el norte del partido todos los cuarteles están declarados en desastre y emergencia Lamentablemente sí, tenemos muchos productores algunos que estarían, diríamos, en el carácter de emergencia y otros lamentablemente ya en desastre ¿Cuál es la fecha límite para poder realizar el trámite? No, la fecha límite todavía no tenemos fecha si bien la comunicación es oficial porque hoy recibí la comunicación oficial de parte del Ministerio esto primero sale una resolución provisoria que esto nos permite iniciar los trámites por una página web luego sale un decreto definitivo la resolución es firmada por el Ministro de Asuntos Agrarios luego sale el decreto definitivo que es firmado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Gracias Gracias Gracias